Va a comenzar la serie de penales, ha colocado la pelota lentamente el Cebolla Rodríguez. Y la tribu de los parriceros familiares, lleven un litro de Coca-Cola, de regalo, restaurant, parrilla, pizzería, a la tribu, a General Flores y Luis Alberto, derrida, estacionamiento privado, espacio exclusivo para niños. Se va a pegar de surda el Cebolla, ha colocado la pelota en la casino, comienza la serie de penales, 38.000 espectadores, a Arco Drán, Trampitas a la Sur, ahí está el Cebolla, se mueve el portero Rodríguez. El Cebolla, tres metros y medio, no más de la pelota vendrá el surdazo, pita el árbitro a Fersuga, enorme expectativa, definición de penales, o la vuelta de Peñarol, o dos partidos más, tiro libre penal, comienza la serie. Ahí va el Cebolla, cabina de izquierda, gol de Peñarol, tiro al topotente preciso, cerca del vertical izquierdo, cerca del travesaño, empezó bien Peñarol, con un godazo el Cebolla Rodríguez. Ahora va el volante, Matías Cabrera, capitán y referente, también referente para mostrar el camino, es una definición de campeonato, así hay que patear. Ahí va Matías Cabrera para Defensor Sporting. Te calentaste con el juez, enfriaste con una buena pincel, bien helada, pincel, alma de amigo. Empezó Bárbaro Peñarol con un cañonazo el Cebolla. Y el partido se picó inseguro, hay productos Otonilo, porque en el Otonilo no hay picada. Otonilo, todos somos chip, y ese jugador está dando todo más que nadie, como Antil, que te daba gigas que nadie, recarga 30 gigas para usar por 10 días, por solo 200 pisos Antil. ¡Avanzamos juntos! El primer penal de la serie, tiró Peñarol, fue gol del Cebolla Rodríguez. Ahora va el primer penal, Violeta, ha colocado el volante, creació Matías Cabrera. Entra Matías de derecha, ¡gol de Defensor Sporting! Está en 1 a 1, el goleo Dabson voló al palo izquierdo, la pelota bastante alta. Rumbo al vertical derecho, está en 1 a 1. Ahora va el futbolista Gargano en Peñarol. Sin potencia, pero con mucha seguridad. Esperando el movimiento del arquero y cambiando de palo. A la derecha la pelota, a la izquierda el arquero. Y Sanchada pone lo que importa y alienta todo el partido. Pone lo que importa, vos también, Canarias, el mate, eres mi país. Tiene la pelota, Fedorzú, va caminando Gargano. Allá le coloca la pelota en sus manos. Fedorzú, coloca la pelota del punto penal correspondiente frente a 38.000 espectadores. El futbolista Gargano está en SX2 a Radio Oriental con Canal Protegido en el continente americano. Junto a Medoro, apoyando en Salto Libertadores, están 1 a 1. Va el segundo penal de Peñarol. Va Gargano a la derecha, ¡gol de Peñarol! Tiro alco potente, lo grita, lo grita, una, dos, tres, cuatro veces. Levanta su brazo Gargano, 2 a 1. Defensor con un penal menos, está ganando Peñarol. Tomando muchísimos riesgos, muchísimos riesgos. En el ángulo, un poquitito más arriba. Y se remontaba la pelota. Tomó mucho riesgo Gargano, pero terminó en gol. Bueno, Silbatín impresionante para Pique. Ya tiró el Cebolla, fue gol. Ya tiró Gargano, fue gol. En Defensor Sporting ya tiró Matías Cabrera, fue gol. Ahora va por Pique. Defensor con un penal menos tirado, Peñarol gana 2 a 1. Ha colocado la pelota Pique, no toma mucha diferencia. Le pegó de izquierda, arriba, 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 arriba. Al tercer piso sin ascensor. El disparo de Pique, que se muerde la camiseta. Bueno, Peñarol después de tirado, dos penales cada uno. Está ganando 2 a 1. Le pegó Fulerazo. El buen elemento a Violeta Pique. Intentó asegurar con fuerza, pero le dio muy abajo. Se le fue muy arriba el chiquilín. Se paró raro. Luego acomodó la posición en la carrera, pero le entró muy abajo a la pelota. El más joven de los ejecutantes hasta el momento. El cachilaria coloca la pelota, tercer penal. Ya hizo dos Peñarol. Es Aria, muchachos, hay que va a tirar, ¿no? Ahí está el cachilaria. Ha depositado la pelota el cachilaria. 2 a 1 gana Peñarol. Esto puede ser decisivo. Camina de derecha de Peñarol. El cachilaria sacó en forma implacable un derechazo petrioniano alto entre el esfuerzo de Gastón Rodríguez y el travesaño. Un tíbalo rocha. Impresionante. 3 a 1, pero el defensor tiene un penal menos tirado. Está ganando penal 3 a 1. Va por el tercer penal ahora el equipo Violeta. Bueno, le está rompiendo el arco Peñarol a defensor. No tiene chance. Gastón Rodríguez de ensayar la mínima defensa hasta ahora. Vamos a ver. Le va a pegar Cardacio. Un penal menos tirado, tiene el defensor. 3 a 1. Puede poner, si anota Cardacio, 3 a 2. Ahí va Cardacio. Derecha. Gol. Gol de defensor esporte. Peñarol está ganando 3 a 2. La pelota muy precisa. Contra la base del vertical derecho, Pablo. Adivinó el rincón. Se tiró muy bien Dabson, pero con mucha precisión contra la base del palo. Le pegó Cardacio. Le quedan 2 penales a la definición. Lleva un gol de ventaja Peñarol. Ahí va Bias y le va a tomar la pena para el conjunto de Peñarol. 2 penales para cada uno, ¿no? Amarilla no, Naranjá, pero de Guarino. De salto para Uruguay y el mundo. Naranjá es Guarino. Tradición y calidad. Qué expectativa, estimados amigos, ¿verdad? De ventaja. O hay vuelta, o hay dos finales más. Ha colocado el espigado, punta argentino. Va a pitar Faroyú. Salta el portero. Miriáte de derecha. Gol de Peñarol. Se tiró el portero Rodríguez a la base, el vertical derecho. Y el arponazo del argentino. Abrazado por Darcy. Entró bastante cerca del vertical izquierdo. Si malogra ahora defensor. Será campeón uruguayo, Peñarol. Y esta es la responsabilidad de Héctor Acuña que va a rematar Viatri al estilo de sus 3 compañeros que le precedieron fuerte, muy fuerte, ubicado, bien ubicado. Sin derchance. Bueno, si malogra Acuña. Si ataja Darcy. Peñarol campeón uruguayo. Pero defensor la va a pelear hasta el final. Quiere ponerse 4 a 3. Tiene un penal menos tirado defensor. 4 a 2. Gana Peñarol. Ahí va Acuña. De derecha afuera campeón Peñarol. Campeón Peñarol. Campeón uruguayo. La tiró. Altísima Acuña. Termina el partido. 100% de efectividad de Peñarol. El Cebolla, Gargano, Arias y Viatri. No hay necesidad de tirar. Ni la quinta ejecución de Peñarol. Y mucho menos la defensor. Explota de julio. El estadio Centenario. Créanme una cosa. Hoy Peñarol por su juego no ganó el campeonato. Lo ganó con una remontada excepcional. Desde que comenzó el clausura. A puro vértigo. A puro gol. Realmente con una cantidad escalofriante de goles a favor. El partido de hoy es una anécdota. Simplemente les digo que futbolísticamente a los dos. A los dos. Le quedó muy grande esta definición en el partido de hoy. Pero hay que pasar raya. Hay que evaluar. Hay que hacer un balance. Y Peñarol que venía con viento en contra. Y Peñarol con muy buenas contrataciones para nuestra liga. Para nuestro medio. Otra cosa será el ámbito internacional. Logró por el peso colectivo a veces. Y por el peso individual siempre. Hasta la ejecución hoy. De tiros penales. La Copa Uruguaya. Peñarol campeón. No por lo que hizo esta noche. Sino por ir subiendo peldaño a peldaño. Superando desafíos que parecían utópicos. Por ejemplo. Igualar la tabla anual. Y generar este partido. Realmente uno extra. A favor de sus intereses. Peñarol. Con un goleo. Impresionante. Porque los campeonatos. Vuela o no vuela. Guste o no guste. Se ganan con goles a favor. Eso es lo prioritario. Goles a favor. Y en eso Peñarol. Fue una locomotora. Peñarol campeón uruguayo. Está festejando. El pueblo cardonero. Con total justicia. Luce. Banderas. Papel picado. Algunas bengalas indebidas. Gente que va sobre el tejido. Peñarol que va sobre el pozo. Abrazados, titulares y sufrentes. Repito que Peñarol anotó los cuatro goles. En definición de penales. El Cebolla primero. Gargano después. Arias el tercero. Viatti el cuarto. Cabrera. Y el futbolista Cardacio anotaron para defensor. Malogró Piqueré. Y malogró el futbolista atacante Acuña. Que entró en el último chico de la larga. Peñarol. Apurol. Peñarol. Con un rol protagónico. Hoy no fue la mejor expresión ni mucho menos. Pero hay que pasar raya, insisto. Hay que hacerle el balance. Peñarol. Justo campeón uruguayo. Porque además. Hay que ganar al defensor como sea. Es bravísimo el defensor. Defensor irrita. Defensor molesta. Pero también. Acordemos. Con un poco de sensatez. Sin tener en cuenta las convocatorias. Excluyendo las convocatorias. Que los partidos Peñarol defensor. Los partidos nacional defensor. Hace ya muchos años. Son auténticos clásicos. Salud Peñarol. Yo brindo por tu goleo. Yo brindo por tus anotaciones. Yo brindo por tu fútbol ambicioso. Y defensor. Que se le fueron jugadores muy importantes. Puede retirarse. Erguido. Se pueden mirar. Los compañeros violetas. Unos a otros. Sabiendo que no fallaron. Repito. Peñarol campeón uruguayo. Y está bien.